Hola que tal chicos y bienvenidos, el día de hoy realicé este manillaje, espero que les guste mucho, no olviden darle like, suscribirse y dejarme comentarios en la parte de abajo, vamos a comenzar. Voy a utilizar este make up primer de Diamond Beauty de agua de rosas, voy a aplicar este tono en el tono que es un tono cream y este lo voy a aplicar en todo el párpado, con toquecitos y aplicando el producto en todo el párpado para tener un color base. De la Mixing Palette de Mille voy a tomar este tono que es el Cobalt Blue con la brocha poly y lo voy a aplicar en medio del párpado como sombra de transición con movimientos de derecha a izquierda para difuminar el producto. Paleta Mixing Palette Isabel, voy a aplicar este tono que es KDNC, tiene unos pequeños destellos y este lo voy a aplicar en el párpado inferior, a toquecitos, hasta llegar al tono deseado. Este tono que se llama Royal Navy lo voy a aplicar a toquecitos porque es un tono un poco oscuro y lo voy a aplicar en la parte externa del ojo formando una UV y difuminando en círculos en dirección hacia adentro. Voy a aplicar este tono que se llama Metallica Saffir y lo voy a aplicar en medio del párpado inferior para que tenga un poco más de luz en esa parte. Voy a aplicar este polvo traslúcido efecto mate con esta brocha que se llama Farideh y lo voy a aplicar en todo el rostro para sillar el maquillaje y para tener un efecto mate que no se vea la cara brillosa. Les voy a aplicar este rubor que es en el tono rosa y lo voy a estar aplicando con esta brocha que se llama Linda. Voy a aplicar un toquecito, sacudo para quitar el exceso y lo voy a aplicar en los cachetes. Voy a aplicar en los labios este híbrido labial de queja y javive. De este lado es lip mate y de este lado es metálico. Voy a aplicar lip mate y este tono se llama Primera Vez. Está súper bonito y queda muy bien con un tono de sombra un poco más intenso. Este es el labial. Y bueno chicos, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, regalarme un like y dejarme comentarios en la parte de abajo. Bye. Gracias. 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 Gracias.